En México, nueve de cada diez trabajadoras del hogar laboran sin contrato, denunció el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el foro Trabajo del Hogar, un gran pendiente en derechos humanos, Luis Raúl González Pérez exigió un cambio en la ley que regula esta actividad en nuestro país. Pero además, para brindar a quienes lo realizan mayores certezas y garantías sobre los términos y condiciones bajo los que tendría que llevarse a cabo, propiciar que tengan un acceso efectivo a la justicia. El Ombudsman Nacional celebró que los conflictos que se dirimían en materia de trabajo en las juntas de conciliación y arbitraje, ahora con la reforma en materia de justicia laboral, cuenten con el apoyo del Poder Judicial. Y hay que reconocerlo, es una gran reforma de esta administración gubernamental el que vayan a estar dentro del Poder Judicial. Es una gran reforma, pero nuevamente, materialicémosla. La fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Marcelina Bautista, exigió un reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas. ...sobre el reconocimiento de su dignidad, sus derechos laborales, así como analizar las desigualdades de género, clase, etnia. En entrevista al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, criticó los altos niveles de inseguridad en México y la carencia de una política integral para combatirla. Para ejemplo, abundó la falta de fiscales anticorrupción, autónomo, electoral y de mando policiaco. De que se trase un plan integral de seguridad y justicia que no sea sexenal. El tema es de largo aliento y de largo plazo, sin que esto quiera decir que no se trabaje desde hoy, desde ya. Canal Judicial, Oscar González.